A ver, dime la verdad, muñeca. ¿Quieres que le compre la cocinita a la Maridali? ¡No! ¡No se la compres porque se forma muy mal! ¡Muy mal! ¡No quiero que se la compres y no se la vas a comprar! ¡Yo no te voy a decir nada! ¡Pues rogera, mentirosa, pendeja! ¡Te voy a matar y yo la estingada! ¡Gracias!